¿Qué es lo que se ha hecho con los baldíos? En la situación de la normativa anterior, irregularmente hay una especie de blanqueamiento de baldíos mal habidos. Estoy hablando de casos concretos. Por el lado de las empresas extranjeras, Mónica Semilla, compañía brasilera, Cargill, compañía norteamericana, Poligrado, compañía ítalo-española, Black River, Forrest Fierce, compañía norteamericana. Se sabe que hay argentinos y que hay otros capitales rondando. Y compañías nacionales, estamos hablando de los dos banqueros más ricos del país. Grupo Santo Domingo, Grupo Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Padre, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez Hijo. Estamos hablando de Ingenios, Mayajuez, Río Paila y dentro de ellos Manulita. Quien dicho sea de paso, también acaparó baldíos que previamente fueron vaciados territorialmente a sangre y fuego por artífices de las Autodefensas Unidas del Casanare. Estamos hablando de las tierras que fueron de Óscar, de Jesús López Cadavid, de la estructura del Loco Barrera. Estamos hablando de predios que fueron de Helmer, Mauricio, Oicata Morales, de la misma estructura paramilitar y quienes resultaron condenados en el marco de justicia y paz. Y aparecen en los organigramas del Departamento de Estado americano como integrantes de estas estructuras narcoparamilitares. De modo que lo que se está legalizando con este proyecto, que se pretende legalizar, es de las peores obras que se haya hecho por parte de grandes sepores nacionales y extranjeros en escala orbital. No, la propuesta alternativa es la ley 160 del 94. Yo no tengo alternativa distinta que convalidar lo que ya la normativa colombiana dispuso, porque descubrieron los colombianos que había una pésima distribución de la tierra y que esa estructura de la propiedad agraria debe ser modificada y el instrumental está dispuesto. Es decir, yo no le cambiaría una coma a la normativa actual y lo que trataría es de aplicarla, cosa a la que históricamente se han negado los gobiernos y las clases dirigentes colombianas.